Voy a resolver el ejercicio número 7 de la guía número 1 del periodo 4. Resolver por sustitución el sistema, la primera ecuación x menos y igual a 6 y la segunda ecuación 3x más 2y igual a 3. Para resolverlo por sustitución, entonces debo despejar en una ecuación una de las variables y reemplazar en la otra el resultado obtenido. Entonces, voy a tomar la ecuación 1 y voy a despejar a x. Entonces, x menos y es igual a 6. Cuando voy a despejar la x, debe quedar aquí al lado izquierdo. El 6 está al lado derecho y este menos y lo paso a sumar. Así obtengo la ecuación número 3 que me resultó de despejar en la ecuación 1 la variable x. Entonces, más y. Entonces, este es el despeje y esa es la ecuación número 3. Voy entonces a reemplazar la ecuación número 3 en la ecuación 2. La ecuación 2 es 3x más 2y igual a 3. Como despeje la x, quiere decir que yo voy a reemplazar 3. Voy a abrir un paréntesis donde voy a escribir el valor que encontré para x al despejarla en la primera ecuación, que es 6 más y. Entonces, aquí 6 más y. Hago la multiplicación. 3 por 6 me da 18. Más 3 por y me da 3y. Más 2y igual a 13. Reduzco términos semejantes. 3 más 2, 5y. Y este 18 que está al lado izquierdo lo paso al lado derecho a restar. Por lo tanto, me queda que 5y es igual a menos 5. Continuando acá, entonces me queda despejando y es igual a 5 a menos 5 sobre 5. O sea que y es igual a más por menos, me da menos 1. Y entonces, este es el valor de y. Como ya tengo el valor de y, y en la ecuación 3, tengo que x es igual a 6 más y. Entonces voy a reemplazar, a reemplazar el valor de y, el valor de y en la ecuación, en la ecuación, x igual a 6 más y, pero y es menos 1. Por lo tanto, x es igual a 6 más, por menos me da menos, o sea que x es igual a 5. Como ya tengo el valor de x y el valor de y, la solución del sistema es la pareja ordenada 5, menos 1. Bien, ¿cómo saber si lo que yo acabo de hacer es correcto? Entonces, tomo la ecuación 1 y reemplazo este punto en la ecuación x menos y y me debe dar este resultado que tengo en la primera ecuación. Entonces, veamos, x es 5 menos, pero y es menos 1, o sea que esto es 5 menos por menos me da más, 5 más 1, o sea que esto es igual a 6, que coincide con el valor en el ejercicio, en el enunciado del ejercicio. Ahora voy a tomar la ecuación 2, la ecuación número 2, que es 3x más 2y igual a 13. Y voy a reemplazar este punto, o sea la solución en la ecuación, 3 por x más 2 por y. Y al hacer la operación, debo encontrar el resultado que me debe dar es este número que tenemos acá. Entonces, como x vale 5, entonces aquí escribo el 5, y y vale menos 1, aquí escribo menos 1, y efectúo la operación. 3 por 5 me da 15, más por menos me da menos 2, 15 menos 2 me da 13, y efectivamente eso era lo que me tenía que dar. Por lo tanto, ha confirmado que la solución del sistema es 5, menos 1. Gracias, no olviden suscribirse a mi canal, es gratis, los espero en un próximo video.